Existe un objeto de misericordia, arma terrible contra el demonio, capaz de obrar prodigiosos milagros. ¿Quieres saber cuál es este tesoro que la propia Santísima Virgen dejó en nuestras manos? Es la medalla milagrosa. Te invito a participar de nuestro programa, Tesoros de Nuestra Iglesia, te dejo el link en la descripción. Tesoros de Nuestra Iglesia La medalla milagrosa Salve María, sean bienvenidos a nuestro programa, Tesoros de Nuestra Iglesia. Hoy les contaremos acerca de un tesoro muy especial, que aunque las tinieblas intentó opacar, nosotros queremos sacarlo a la luz y mostrarles a ustedes su importancia, la medalla milagrosa. Les contaremos su origen y los milagros que ha realizado a lo largo de la historia. ¿Qué debes tener en cuenta al usar la medalla milagrosa? Esta medalla no hace magia, no es un amuleto, sino que debe ser usada con mucha fe y confianza, llevándola al cuello y recitando la ejaculatoria, Oh María concebida sin pecado, rogad por nosotros que recurrimos a vos. De esa forma, podrá realizar grandes obras en nuestra alma, protegernos contra todo mal y peligro, iluminarnos en todas nuestras dificultades. María Santísima, medianera universal de todas las gracias. Explica el profesor Plinio Correa de Oliveira, ¿qué significa ser mediadora? Nuestra Señora es la mediadora entre Dios y nosotros, pues es ella que intercede por nosotros delante de Él. Ella nos obtiene todas las gracias que necesitamos y las distribuye a todos los hombres. Ustedes saben que en una familia, cuando los hijos entran en pleito, tienen alguna dificultad, quien resuelve siempre los problemas es la madre. Así también es con Nuestra Señora, cuando nosotros tenemos alguna dificultad con Dios, ella resuelve los problemas, ella hace que estemos nuevamente en amistad con Él. Contexto histórico, en Francia sucedía que la Revolución Francesa continuaba esparciendo sus errores, querían conspirar contra el poder, contra el rey Carlos X, quitarlo del trono. Es en esa época, en 1830, que entra en el convento una novicia, Catalina la Bougé. Las primeras visiones. Se celebraba la fiesta del fundador de las Hermanas de la Caridad, San Vicente de Paul, cuando Santa Catalina se encontraba rezando frente a los restos mortales de él. Fue en ese momento que ella tuvo sus primeras visiones. Ella vio, a lo largo de tres días, el corazón de su fundador lo vio de tres formas. Primero, blanco por la inocencia. Luego, rojo por el amor. Y por último, negro por el sufrimiento que todos debemos tener para llegar a agradar a Dios. Más tarde tuvo también otras visiones. Entonces, a través de la Eucaristía, se le manifestó nuestro Señor. Él vio a él despojado de sus vestiduras, simbolizando que el rey iba a ser derrocado de su trono. Primera aparición de la Virgen. El 18 de julio de 1830 sucedió poco antes de la medianoche. Mientras Catalina dormía, un niño la despertó y le dijo, La Virgen te espera. Ella se dirigió a la capilla y en ese momento entró la Santísima Virgen. Se arrodilló frente al Santísimo Sacramento y se sentó en una silla. Santa Catalina, con toda la confianza que tenía en la Virgen, se arrodilló a su lado, puso sus codos sobre las rodillas de la Virgen y comenzó a conversar con ella. La Virgen le dijo, Venid al pie de este altar. Aquí se derramarán gracias abundantes sobre todos aquellos que la soliciten. Esa conversación duró alrededor de dos horas y media. Lastimosamente, muy pocas partes quedaron para nosotros, pues el Padre Aladell, confesor de la Santa, le mandó que quemara todos esos escritos. La Virgen también dijo, Los tiempos serán malos, caerán las desgracias sobre Francia. El mundo entero se verá sacudido por desgracias de toda clase. La Virgen tomó un aspecto muy triste al decir estas palabras. Vendrán grandes desgracias. El peligro será grande. Sin embargo, no temas. Di que no teman. La protección de Dios estará siempre ahí de una manera particular. Las calles se llenarán de sangre. El costado de nuestro Señor de nuevo será abierto. El mundo entero estará triste. Durante estas revelaciones, el rostro de la Virgen estaba bañado de sus lágrimas. La revolución volvió a estallar. El rey fue derrocado de su trono y colocaron en su lugar a un usurpador que preparó el terreno para la República. Segunda aparición de la Virgen Cuatro meses después, el 27 de noviembre, Santa Catalina vio nuevamente a la Santísima Virgen, pero esta vez como en un cuadro. Ella se encontraba de pie, toda vestida de blanco, encima de un globo. Y en su mano tenía otro globo más pequeño. Este globo simbolizaba el universo. La Virgen dijo Este globo representa al mundo entero, particularmente Francia, y cada persona en especial. Alrededor de la Virgen se encontraba la ejaculatoria. O María concebida sin pecado, rogad por nosotros que recurrimos a vos. La visión se giró, era como una gran medalla. Atrás se formó una M y coronada por una cruz. Al pie de esta M estaba el corazón de Jesús, rodeado de espinas, y el de Nuestra Señora, atravesado por una espada. La Virgen dijo Tercera y última aparición El padre Aladell continúa desconfiando de las apariciones de la Santísima Virgen a Santa Catalina. La Virgen aparece a Santa Catalina, vestida de blanco y con un manto azul. Rayos abundantes salen de sus manos, a tal punto que ni siquiera se logran ver sus pies, dijo la Virgen. Estos rayos son el símbolo de las gracias que obtengo a las personas que me las piden. Y para el dolor de Santa Catalina, ella se despide. No me verás más, pero oirás mi voz durante tus oraciones. La acuñación de la medalla Santa Catalina le dijo al padre Aladell, la Virgen está enfadada. Eso se debía a que la medalla todavía no había sido acuñada. En un encuentro que este sacerdote tuvo con el obispo, le comentó las apariciones. Y este obispo dijo que por los frutos se conocería el árbol, que mandasen acuñar las medallas y después se vería si era real o no. Y en todo caso, sería aumentada la devoción a la Virgen en los fieles. Dos años se demoró la acuñación de la medalla y lastimosamente no fue hecha enteramente conforme la Virgen pidió. Ella no aparecía con el globo en sus manos simbolizando el universo. Primeros milagros operados por el uso de la medalla milagrosa. Incontables fueron los milagros que esta medalla realizó. En esa época sucedió una epidemia de cólera. Veinte mil personas murieron. La medalla era distribuida y milagrosamente la gente se curaba. Al mismo tiempo, seguían habiendo disturbios en el país. El arzobispo fue expulsado. Sucedió también que en una escuela, todos los niños usaban la medalla milagrosa, excepto una, la cual cogió la enfermedad. Las monjas rápidamente le entregaron la medalla y milagrosamente se curó. También sucedieron milagros espirituales. Un blasfemo empedernido se convirtió por el uso de la medalla milagrosa y dejó sus errores. Antes de morir dijo, lo que me causa pesar es haber amado tan tarde y no amar más. Siete años después de la acuñación de las primeras medallas, ya circulaban 10 millones de medallas. Cuando muere Santa Catalina, ya existían mil millones de medallas. Milagro portentoso. Alfonso Ratisbona era un agnóstico abogado que no creía en la Santísima Virgen. Un amigo lo invitó a usar la medalla milagrosa como desafío. Le dijo, utilízala y solamente debes decir cada día, oh María concebida sin pecado, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Y por ser un reto, él aceptó. En las noches, él soñaba con la cruz y no conseguía dormir. En cierta ocasión, él fue a la iglesia y milagrosamente se le apareció la Santísima Virgen. Tan bella, tan reluciente, que él solamente la vio de las manos a los pies, pero quedó tan extasiado que se convirtió. Él solamente podía decir, como ella es bella, como ella es linda. Se hizo bautizar, se acercó a la Santa Iglesia. Incluso, él fundó una congregación para convertir a los judíos. Oh María Santísima, vos que sois la medianera universal de todas las gracias, obtened de vuestro divino Hijo gracias superabundantes para todos vuestros hijos, para que lleguemos a ser fieles hijos vuestros, dispuestos a todo por amor a vos. Hacernos verdaderos católicos, diligentes en la piedad y fervorosos en todas nuestras acciones. Si no se quiere perder ninguno de nuestros videos, suscríbase a nuestro canal, active la campanita y no se olvide de compartirlo con sus conocidos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!